A su nombre, a su pueblo, sabemos que en este mes hermanos el enemigo está atacando mucho y sabemos que este mes es difícil por todos los niños porque el enemigo ataca a todos y pues vamos a cantar unos coros Gloria a Dios, amén Aleluya Gloria a Dios 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 Gloria a Dios